Bueno, nos vemos envueltos en estas situaciones. Lamentablemente, esta persona aquí intentó protegerse en el kiosco de la Avenida Castelli, en realidad, ¿no? Sí. Ah, no, Alvear, perdón. Y no... Ni siquiera se conforman con hacer el robo, sino que además tienen que matar. Y la situación es realmente grave. Si no se toman medidas urgentes de recuperar, intentar recuperar a esa gente que no tiene futuro, que no tiene porvenir, que no tiene... No le importa nada, que no tiene educación, que no tuvo ejemplos, que no tuvo... Que no tiene... ¿Qué soluciones? ¿Ponerlo todo en una hoguera y prenderle fuego? No, por supuesto que no. Entonces, sí, pero algo hay que hacer. Este país no va a cambiar hasta que empecemos a elegir patriota. Gente que realmente le importe lo que le pasa a la gente, y no gente como la que tenemos, que lo único que le importa es sostenerse en los cargos, sostener su diputación tres o cuatro veces y después pasar a un asesoramiento. Eso es lo mismo de siempre. Todo lo mismo. Nada va a cambiar. Entonces, después nos quejamos porque viene un iluminado que cae del cielo y les gana las elecciones. Y claro, si no son capaces de hacer nada. Estamos dando vueltas en la... Tenemos una crisis de valores tan grande en nuestros políticos, pero tan grande, a mí me da vergüenza.